Bien, estamos muy contentos porque en poco tiempo ha avanzado mucho. Y además, le diré que su santidad, el Papa Francisco, a quien agradecemos tanto su cariño por el Salvador, su amor por el Monseñor Romero y también por el Padre Rutilio, cuando le hablamos del Padre Rutilio está muy contento, muy contento. Y lo hemos hecho varias veces. En mayo del 2014, lo visitábamos cuatro obispos salvadoreños y le llevamos una carta en nombre de toda la conferencia pidiendo la canonización del Monseñor Romero, que se dio el siguiente año, en el 2015. Pero en esa ocasión, que lo estábamos visitando, este servidor le dijo al Papa, Santidad, hemos iniciado el proceso del Padre Rutilio Grande, en San Salvador. Y él se puso muy contento, muy contento, se le vio la cara muy feliz y dijo, el Padre Rutilio fue un gran sacerdote, un sacerdote santo. Entonces, eso también es muy importante decirlo. Es voluntad del Papa que vaya adelante el proceso. Pero nosotros también hemos hecho lo que nos corresponde y los padres jesuitas, a quienes yo les agradezco mucho. El postulador, el Padre Pascual Cebollada, y los demás sacerdotes jesuitas, que también han hecho lo propio. Entonces, hemos avanzado mucho la causa. Solo faltan las últimas, las últimas partes del proceso, que es la aprobación. La aprobación tanto de los especialistas, como también de los teólogos y la aprobación de los cardenales. Entonces, no sabemos las fechas, pero seguramente que esto va a ser pronto. Es un gran ejemplo, ejemplo de fe, ejemplo de santidad, ejemplo de entrega a Dios, de amor a Dios y de amor al prójimo. Y que tenemos varias vidas suyas que se han escrito. Yo diría que la mejor es la última que ha escrito el Padre Rodolfo Cardenal, que ha servido para la beatificación y que se puede comprar, que está publicada. Y entonces hay que leer la vida del Padre Rutilio. Es necesario. Pero sí es verdad que el Padre Rutilio no será un santo pequeño. Será un santo grande, muy grande, que va a servir de ejemplo al mundo, ejemplo de sacerdote, ejemplo de cristiano. Oremos, oremos para que el Señor conceda esa gracia, porque la beatificación o la canonización son siempre mensajes del cielo. Gracias de Dios. Es Dios el que quiere aquello y por eso se da. Sin la voluntad de Dios no hay nada. Es un don sobrenatural. Por eso como pueblo de Dios lo que podemos hacer, lo más importante es orar. Pedir al Señor esa gracia. Y después participar, conocerlo, amarlo, invocarlo, seguir sus huellas. Pero hoy por hoy, yo diría lo principal, que nos unamos en oración para que se dé la beatificación pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!